Nos encontramos en Imin Tala, una población del Aldas Marroquí que ha sido prácticamente borrada del mapa por el terremoto que asoló el viernes Marrocos. Como podéis ver en las imágenes, la montaña cayó literalmente sobre la población de unas 67 casas. Nos cuentan los vecinos que 373 de ellos, 376 personas, han muerto, han fallecido. También se quejan de que si hubieran venido antes la ayuda, habrían podido rescatar a muchos de ellos. Un anciano nos explica que se salvó por poco del terremoto cuando fue a buscar agua al río. Cuando se giró, la aldea entera había desaparecido entre los restos, ha encontrado a varios familiares. Él mismo debió rescatar con sus manos a siete personas. Nos dicen que las primeras personas que vinieron a ayudarles llegaron el domingo por la tarde, más de 48 horas después de que sucediera el seísmo. Y después de 72 horas es cuando ya se pudo abrir la carretera y han empezado a llegar. Para muchos se quejan, repiten, la ayuda ha llegado demasiado tarde para esta población. Y además tienen miedo, dicen que aquí no se pueden quedar porque en cualquier momento puede caer otra vez parte de la montaña. Quieren irse a algún sitio a salvo porque aquí no se sienten seguros.